radiografía de pulmones en la enfermedad COVID-19 es necesario pedirla tiene alguna función hoy día aprenderemos sobre este estudio auxiliar en esta enfermedad acompáñenme bueno hola con todos quienes saluda es el doctor Luis Pacora Camargo les doy la bienvenida a un nuevo vídeo que venimos publicando con el objetivo de poder informar a las personas en relación a temas de salud los invito si usted es una persona que recién está viendo nuestros vídeos a que se suscriba al canal y pueda ver los más de 500 vídeos que tenemos distribuidos en nuestros dos canales en youtube de los cuales más de 300 vídeos están relacionados a la pandemia COVID-19 enfermedad infecciosa que el mundo enfrenta y que lamentablemente a finales 2019 se reportaron los primeros casos y para ya el primer mes del 2021 se ha logrado lamentablemente alcanzar cifras de 100 millones personas infectadas con más de 2.1 millón personas fallecidas los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor Luis Pacora Camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que ya mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor Luis Pacora Camargo si usted está en twitter o instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de aire y un abajo Luis Pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información asimismo de lunes a viernes a partir de las ocho y media de la noche en nuestro canal principal en youtube y en facebook hacemos una transmisión simultánea para poder ampliar la información están cordialmente invitados bueno hoy día vamos a hablar sobre el rol de la radiografía de tórax en la enfermedad COVID-19 hay muchas personas que entienden que para poder iniciar un manejo o lo que es la parte de un tratamiento es necesario tener una confirmación muchas veces en este punto radiológica de cómo se encuentran nuestros pulmones hablando de COVID-19 para poder entender el manejo terapéutico que uno requiere y es muy importante tomar en cuenta que tanto las sociedades de radiología del mundo así como la literatura científica indican que el rol de las imágenes en la enfermedad COVID-19 tiene tiene indicaciones específicas no son exámenes de rutina y muy importante la información que se da está orientada a la tomografía de pulmones no a la radiografía es muy importante entender la radiografía de pulmones en la enfermedad COVID-19 no va a evidenciar o va a tener la especificidad y la sensibilidad que tiene la tomografía es más en muchos estudios científicos han podido comparar y niveler que el rol de la tomografía con respecto a imágenes podría ser tan equivalente como la prueba molecular muy importante entender que todas las recomendaciones que se dan con respecto a estudios por imágenes están enfocados en la tomografía no en la radiografía de pulmones entonces es muy importante tener en cuenta que la radiografía de pulmones no tiene ningún rol en la enfermedad COVID-19 independiente de los estudios por imágenes enfocándonos en la tomografía no debemos esperar tener hallazgos por imágenes en una tomografía para empezar tratamiento es muy importante que lamentablemente el enfoque terapéutico no sólo que conoce o que piensa conocer el paciente sino que muchos profesionales de salud se enfoca en recién cuando el paciente ya presenta dificultad respiratoria cuando el paciente ya se encuentra con lo que es fiebre neumonía evidenciada en los estudios por imágenes es cuando recién quieren empezar el tratamiento debemos conocer la historia natural de la enfermedad COVID-19 la enfermedad COVID-19 es una infección viral pero que se complica que tiene complicaciones dentro de la historia natural no sólo se limita a la infección viral la enfermedad COVID-19 una vez que el SARS-CoV-2 ha llegado a nuestro organismo empieza a colonizar empieza a invadir células el sistema inmunitario empieza a defenderse trata de limitar el sistema inmunitario innato llama a través de las citoquinas a lo que va a ser la respuesta específica esta respuesta específica va a tratar de contener al virus pero como los linfocitos que son parte de la respuesta específica tienen receptores el hace dos el virus se une y empieza a destruirlos internamente lo que es el sistema inmunitario interpreta que no se está conteniendo la infección y libera más mediadores de la inflamación trayendo a más células y todo esto hace que el pulmón se vaya congestionando y esta congestión pulmonar inflama al pulmón y esto se llama neumonitis y a ello se le va agregando lo que es la parte de activación de la población y lo que son infecciones bacterianas sobre agregadas es muy importante que si nosotros queremos tratar al paciente cuando ya tenga la congestión pulmonar cuando tenga la dificultad respiratoria cuando tenga la neumonía sobre agregada va a ser demasiado tarde porque porque podría ya la situación haber comprometido una gran parte del pulmón y no va a ser sólo suficiente darle o un antibiótico o corticoide para desinflamar porque si ya tenemos comprometido gran parte del paréntesis pulmonar el paciente va a requerir oxígeno y va a requerir hospitalización probablemente en una cama de cuidados intensivos es muy importante no esperar que el paciente tenga cambios por imágenes en la tomografía para iniciar manejo no esperar que la evolución del paciente sea inadecuada para recién empezar con antibióticos y corticoides debemos conocer la historia natural de la enfermedad kobe 19 no es un resfriado en un resfriado no se da corticoides en un resfriado no se da antibióticos en una gripe no se da antibióticos en una infección viral no se da antibióticos en la enfermedad kobe 19 sí porque por la historia natural de la enfermedad el virus no sólo es el responsable del daño es la respuesta inmunitaria que trata de contener la infección viral y si las personas un año después de conocer esta enfermedad no entendemos este punto lamentablemente van a seguir complicándose y muriendo personas no hablamos de una infección viral sólo como daño hablamos de una respuesta inmunitaria de una infección sobre agregada de una activación de la coagulación es importante conocer la historia natural de la enfermedad no se debe pedir una placa de pulmones que no tienen ninguna validez y mucho menos una tomografía para recién tener criterios de entender el manejo de la enfermedad el paciente identificado la pérdida del olfato pérdida del gusto diarrea fiebre que son los síntomas del cuadro clínico o falta de aire dolor de espalda después de una semana de síntomas de resfriado debe empezar el manejo si usted piensa que el día 1 que es correcto quiero confirmar si tengo neumonía se pide una placa de pulmones que no va a servir va a salir normal y usted va a retrasar el tratamiento y cuando ya llega el día 6 en donde la neumonía ya está establecida va a ser muy tarde manejar ello si usted quiere basarse en los estudios de tomografía para recién iniciar manejo va a perder tiempo la historia natural es la que se establece en la que conocemos es la que va a ayudar a salvar vidas es muy importante tomar en cuenta esta información la radiografía de pulmones no tiene ningún rol diagnóstico en la enfermedad kobe 19 y la tomografía que si tiene que si tiene mayor especificidad y sensibilidad para detectar cambios en el pulmón tampoco va a ser el estudio que va a indicar si el paciente inicia o no inicia manejo terapéutico muy importante tomar en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido aprender sobre el rol de la radiografía de pulmones la radiografía de pulmones como estudio en la enfermedad kobe 19 no tiene un rol no tiene una especificidad ni sensibilidad como la tomografía estudio que tampoco debe ser pedido de rutina en la enfermedad kobe 19 es muy importante entender la historia natural de la enfermedad y no esperar basarnos en resultados por imágenes para recién empezar manejo recordemos que la enfermedad kobe 19 si bien es cierto es una infección viral no es una infección viral cualquiera no es un resfriado no es una gripe que muchas veces se auto limita la enfermedad kobe 19 va a despertar la respuesta inmunitaria va a desencadenar una cascada que va a activar la coagulación que va a activar la inflamación que va a causar congestión pulmonar que va a infectarse con bacterias y si nosotros esperamos recién actuar cuando todo esto se establezca vamos a tener un pulmón comprometido y que lamentablemente empezar recién hacer el manejo va a ser muy tarde y a pesar de ello vamos a requerir camas en cuidados intensivos o lo que es oxigenoterapia donde va a comprometer más y darle más riesgo al paciente de que pueda lamentablemente fallecer es importante que en la enfermedad kobe 19 no se debe actuar cuando ya está establecida la neumonía debemos hacer todo lo posible para evitar llegar a ese momento hay que identificar bien el día 1 radiografía de pulmones no tiene rol diagnóstico en la enfermedad kobe 19 el diagnóstico se basa en base a la clínica se basa en base a los síntomas del paciente y se basa identificando el día 1 es muy importante entender que ni la radiografía de pulmones ni la tomografía son exámenes que se deben pedir de rutina usted no debe pedir una tomografía para recién pensar tengo neumonía y voy a empezar manejo ese pensamiento lamentablemente va a causar que muchos pacientes se compliquen y muchos de ellos fallezcan bueno que los saluda es el doctor luis antonio pacuera camargo los invito a que me acompañen de manera diaria en los vídeos que publicamos no olvide suscribirse al canal para conocer más información en temas médicos que van a ayudar a cuidar la salud los invito a que me acompañen en las diferentes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacuera camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que ya es mi nombre el canal secundario que está hablando de salud con el doctor luis pacuera camargo sucesa en twitter o instagram los invito a que me acompañen en la cuenta roba dr y un abajo luis pacora hemos editado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible tenemos dos libros publicados el primer libro cáncer el enemigo oculto disponible en amazon ibooks versión impresa y digital que ayudará a entender la principal causa de muerte que afecta al mundo en temas de salud y que cobra la vida de 10 millones de personas anualmente el segundo libro como y 19 la pandemia con coronavirus un libro que va a ayudar a entender lo que significa la pandemia que estamos enfrentando disponible en versión impresa y digital en amazon y en ibooks si usted requiere que nosotros podamos evaluar su caso hemos implementado las vídeo consultas puede comunicarse al número que sale en pantalla más 51 996 831 867 de esta manera podemos evaluar su caso para poder orientar y dar manejo al mismo hemos también habilitado a las membresías al canal en la parte inferior encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook y de esta manera podrás ser miembro del canal y obtener beneficios en descuentos de vídeo consultas accesos exclusivos a vídeos y una comunidad más cerrada soy el doctor luís pacuera camargo no olviden suscribirse al canal y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias por ver el video.